Segundo al mando subteniente Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Tayoneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las armas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. Game over.